En lo profundo de un bosque, tres niños contemplaron un resplandor Del que surgió la figura de una mujer vestida de blanco En el aniversario de sus apariciones, 3CTV ofrece la película que retrata el milagro que se produjo hace 95 años En Fátima, y sobre una encina, bendito sea Dios La señora de Fátima, el domingo, a las 6 menos cuarto, en nuestro cine, con José Luis Uribarri 3CTV, no es lo mismo